El proyecto semafórico avanza, han dicho las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Los semáforos peatonales han comenzado a funcionar de forma progresiva. Estamos trabajando ya en el Boulevard Los Héroes. Recientemente hemos colocado semáforos peatonales justamente en la intersección que conectan con la Universidad de El Salvador, donde sabemos que hay muchos peatones que se cruzan la calle por las diferentes paradas de buses que están en este sector. Hay muchas personas que vienen hacia la Universidad Nacional o que van hacia diferentes sectores cercanos a este sitio. La verdad que esperamos que funcione, que sea más fácil para nosotros como peatones, porque lastimosamente en el país no se tiene una cultura de respeto al peatón, sino que el peatón tiene que tener respeto, miedo y hasta cuidado del conductor. Al menos en esta zona, los semáforos peatonales están sincronizados con los semáforos para los vehículos, lo que quiere decir que cuando la luz esté en roja, el peatón puede transitar por el paso de cebra sin ningún problema. De hecho, este mismo mecanismo alerta al peatón cuando la numeración va en seis para hacerle entender que el tiempo es a punto de concluir para que los vehículos continúen circulando. Hay bastante adulto mayor, la población adulta mayor está creciendo, entonces hay que tener paciencia porque hay gente que cuesta que camine, camina muy lento o camina en silla de ruedas, pasan, o con uso de muletas, andaderas, y esa gente hay que tenerle paciencia. De acuerdo al ministro de Obras Públicas, entre la zona de la Universidad de El Salvador, Avenida Jerusalén y otros puntos, ya se han instalado cerca de 20 semáforos peatonales. Son más de mil semáforos peatonales que se van a estar colocando. En unos días vamos a iniciar también en Sonsonate, en Aguachapán y en otros sectores también del oriente de nuestro país. Esta apuesta también incluye la eliminación de las pasarelas tradicionales. El Ministerio de Transporte también tiene que pintar ese paso de cebra y recalcarlo cada cierto tiempo porque si no eso se borra y obviamente no van a respetar ni los automovilistas y también los peatones, no lo vamos a respetar porque no sabemos por dónde pasar. Con esta medida, el gobierno prevé disminuir las cifras de accidentes donde se ven involucrados peatones y agilizar el tráfico vehicular. Para El Noticiero, Lisset Santamaría.